Hola, hola, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo quería traeros algo que hasta ahora aún no os había comentado y es sobre mi moto anterior, mi Yamaha Virago de 2,5, la cual hice muchas modificaciones y en este vídeo, bueno, muchas, unas cuantas modificaciones, y en este vídeo quería explicaros paso a paso todo lo que le hice. Bueno, anteriormente a mi Sportster tuve una Yamaha Virago de 2,5, como si me seguís en el canal, la habréis, algunos lo sabréis, y esa moto la tuve 15 años, original, bastante tiempo, y en los tres últimos años de tenerla la modifiqué. ¿Cómo conseguí esa moto? Bueno, realmente la compré una persona que se la compró nueva, se estaba sacando el carnet de moto, el cual nunca se lo sacó, y bueno, pues al final decidí venderla, estaba yo en esos momentos por allí y la compré. O sea que tuve una moto prácticamente nueva de trinca, con muy pocos kilómetros, solo unos 2.000 kilómetros no llegó, y eso, la tuve 15 años, iba con ella a todas las concentraciones y tal, pero siempre sabía que tenía que hacerle algo, porque no me acababa del todo tan original. Primeras modificaciones que le hice a la moto, evidentemente, ataqué al asiento, el asiento, el mismo asiento lo rebajé todo lo que pude, lo máximo que pude, y se quedó de esta manera, tampoco que me gustara mucho, pero bueno, era un cambio y estaba bien. El manillar, el manillar, quité el tan original y puse uno recto, no era recto del todo, pero bueno, era un cambio también, como digo, y también me parecía bien. Y la bajé. Así, con esas modificaciones, estuve circulando unos meses, pero quería hacerle más cosas, porque no tenía como algo definido, ¿no? Así que circulé un poco y volví a hacerle más modificaciones. Segundas modificaciones. Lo que os he contado es algo que hice en plan rápido para, bueno, para, no tenía muy claro realmente lo que quería, simplemente quería cambiar la moto y entre el manillar y el asiento que os he dicho, bueno, pues circulé así un tiempo, pero la verdad, no tenía algo definido, no había algo definido, era como una moto rara, ¿no? No sé. Entonces, volví a hacerle más cosas, pero con una idea más. Ahora quería hacerle el estilo café racer, que era lo que me estaba rondando un poco más por la cabeza en aquella época, ¿no? En aquel entonces, hablando sobre el 2012. Entonces, cambié ese asiento, lo quité, hice un asiento de muelles a medida, con su chapa debajo, usando los mismos anclajes que ya habían, para utilizar el otro asiento, en algún momento pues no tenía que hacer falta, y también ese manillar, que no era de mí, no era de lo que más me gustaba tampoco, pero bueno, hicimos un manillar a medida, café racer, estilo puro café racer, a medida para mí, chiquitito, y ya ahí la moto ya le veía forma. Seguí con la pintura. Con la pintura ya sí que es verdad que le estaba dando más presencia. Pinte muchas cosas. Pinte las tapas de los cilindros, pinte el protector de la cadena, las palancas de freno y de cambio de marchas, el motor, también pinte el motor, la horquilla, lo que son las botellas, las pinte también, y tengo que decir que arriba, entre las tijas, puse un suplemento de PVC, de color negro, también pintado en color negro, para limitar un grosor en la horquilla, como ya os comenté en mi vídeo de los consejos para motos custom, que os dejo por aquí, por aquí, que os dejo por aquí, para que vayáis a verlo. También cambié los puños. Esos puños no me gustaban mucho, pero una vez los vi en la moto puestos, pues ya vi otra cosa. ¿Y qué más cosas le hice? Hombre, por supuesto, los intermitentes y el freno trasero. Puse los típicos de balita, que le quedaban muy bien, y la moto ya tenía otro aspecto. Otro aspecto no era un estilo que aferra a hacer del todo, porque realmente el asiento debería ser como recto, ¿no? Era como una especie de híbrido raro, pero bueno, la moto llamaba mucho la atención, a mí me gustaba. Sobre todo cuando la pinté de negro, muchas cosas. Los filtros, los huevos estos que tienen las Yamajas a los lados, bueno, pues eso lo quité, y pues un filtro chiquitito, sencillo, barato. También pinté algo que no me acuerdo, que no me acordaba, es el amortiguador, la parte de dentro del amortiguador, la pinté de negro, y así al hacer combinación con el molle de fuera quedaba muy bien. Estaba cogiendo forma, me estaba gustando mucho, ahora sí que veía que la moto estaba modificada. Otro cambio también fue el foco. Mirar que para hacer un estilo de café racer lo lógico hubiera sido, lo más lógico es mantener el foco anterior, el viejo, ¿no? Pero no me gustaba mucho cómo quedaba, no sé, estaba como un mal sujeto, no se podía con sujetar mejor, no me gustaba cómo quedaba. Así que me fui a otro foco, un foco más alargado, y me gustaba mucho ese foco porque tenía como una luz LED, una orla LED alrededor, y era un poco chulo, la verdad. También alumbraba más, tengo que decir. Los retrovisores también los cambié. Los retrovisores, ya habéis visto los originales como son. Parecen antenas de hormiga, no sé, enormes. Me fui a unos chiquitines redonditos, más retro y pequeñitos. O sea, una cosa que le quedaba muy bien a la moto. De color metálico, muy chulos. No os he comentado antes también el freno trasero. Un pilotito pequeñito de freno y ya está. Porque lo que había antes no era normal tampoco, de verdad. No era nada normal. Esa moto, joder, cómo diseñaban las motos antes. Pero no eran feas, pero eran aparatosas, aparatosísimas. También le puse fuelles. Lo que pasa es que esos fuelles los tuve que cambiar varias veces porque se rompían mucho, no sé por qué, pero se rompían mucho los fuelles. Y el contra kilómetros también, el contra kilómetros ese que había, que era enorme, pusimos uno chiquitito y mucho mejor. O sea, la moto tuvo, no tuve grandes cosas, pero los detalles que le hice a esa moto llamaban mucho la atención y se quedó una moto muy bonita. Allá donde iba, desde luego que me preguntaban que qué moto era, porque no sé, aunque ponía Yamaha entre todas partes. Yo ya sé que no todo el mundo tiene que entender de moto, pero que te pregunten qué Harley era, bueno, pues la verdad. Me dio mucha gracia cuando la gente me preguntaba qué Harley era cuando ponía Yamaha por detrás y a los lados, pero bueno. Sobre mis modificaciones, pues bueno, desde luego siempre está claro que las modificaciones es algo personal. A mí me gustaba mucho, yo no sé si os ha gustado a vosotros, pero bueno, a mí me encantaba, me encantó todo lo que le hice, porque era una moto, una moto preciosa. Para mí, a mí me gustaba cómo había quedado. Sobre la calidad de la moto, Yamaha, desde luego, ha sido para mí de la mejor moto. O sea, 15 años con una moto que no me ha dado ningún problema. Nada de averías, es que nunca he entrado a taller por algo grave ni nada, no he perdido aceite, nada, nada, de verdad. Es una moto que, desde luego, aconsejo si estáis pensando en compraros una moto. Ya sé que a día de hoy las Yamahas Virago de 2,5 serán muy viejas, pero bueno, yo dejo caer esto y si tenéis la oportunidad, pues a lo mejor. Llegó la Harley y me estaba planteando si quedarme en las dos motos o qué. Llegué un momento que me quería quedar en las dos motos, pero la verdad, pensando lo mejor, sabía que no la iba a usar. Y la gente me decía, no, quédatela, porque no sé qué, pero yo decía, bueno, si me la quedo, pero es que no la voy a usar y que la disfrute de otra persona. Sabía que llegaba la Harley y para mí ya era mi sueño, ya estaba entre mis manos. Y bueno, decidí venderla. Decidí venderla sobre el 2015 y me hace mucha gracia, porque la persona que me la compró me dijo, yo me quedo tu moto, pero sí me das todo lo original. Porque me quedo tu moto porque sé que está bien cuidada, pero me tienes que dar todo lo original. Evidentemente, yo esa moto nunca la homologué y todo lo tenía guardado. Y nada, pues se lo di todo. A día de hoy mi moto está circulando por ahí de forma original y es que me hace mucha gracia, pero sí, así fue. O sea, mi moto está circulando por ahí como si no le hubiera pasado nada. Como si no hubiera tenido un cambio ni nada. Estoy pensando que sería interesante ponerme en contacto con este chico que me compró la moto desde el 2015, que no la he vuelto a ver. Y creo que molaría ir a ver cómo está la moto ahora. ¿Qué os parece? ¿Vamos a verla? Sí. Buenos días. Pepe, soy Ana. A ver, la chica que te vendió la moto hace muchos años, ¿te acuerdas de mí? Pues, a ver, en este momento no caigo, pero a ver... Te voy a hacer mucho tiempo. Ana, sí, sí, me acuerdo, sí. Vale, verás, quería preguntarte si tienes la moto todavía. Sí que la tengo aún, sí. Vale, pues es que estoy haciendo un reportaje de mi moto para un canal de YouTube y quería saber si puedo pasar a verla para grabarla, si es posible. Pues sí, cuando te venga a ti bien, yo como estoy parado, cuando te venga a ti bien, te pasas y la ves. Vale, vale, genial. Más o menos como tú me la ves, ¿viste? Sí, más o menos. Bueno, pues me pasaré uno de estos días y nada, a ver qué tal, ¿vale? Y la veo. Muchas gracias. Vale, vale, gracias. Hasta luego, chao. Bueno, voy camino de ver mi Yamajita, que he quedado con Pepe, el propietario de la Yamaha ahora. Y nada, la verdad es que estoy un poco nerviosa, porque ya te digo, hace muchos años que no la veo. No son unos nervios, son unos nervios de alegría, ¿no? Son unos nervios bonitos. Y bueno, a ver cómo nos encontramos la moto. Pepe. Hola, buenas. Cuántos años, ¿eh? ¿Cómo estamos? Cuántos años desde que te vendí la moto, madre mía. Ostras, ha cambiado un poquito, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando te la llevaste, cómo era? Estaba flamante. Lo que pasa es que ahora, pues, con el tiempo, cuando me la vendiste, estaba flamante. Lo que pasa es que ahora, con el tiempo, pues mira. Él me dijo, yo te compro la moto, como os he comentado antes al principio del vídeo, pero me tienes que dar todo lo original. Sí, y lo tengo. ¿Y lo tienes puesto? Lo original, lo otro lo tengo guardado. He visto que has puesto unos flecos. ¿Qué cosas has puesto nuevas también? Pues mira, he puesto estos flecos que a mí me gustaban, porque para hacerla un poco más personalizada, me he puesto esto para llevar mis gafas y los guantes y una gorrita. Y nada más, no le he hecho nada más. Tengo que decir que Pepe me compró la moto. ¿Por qué, Pepe? Él tenía otra moto más grande. Yo tenía una grande, una Suzuki Intruder, grande. De 800, ¿no? De... Sí, o de 800. Y aquella era de masa grande. Entonces yo, las piernas no me... No te reaccionaban mucho. No me reaccionaban. Y cuando me giraba un poquito, me costaba mucho. Entonces me la compré. Y me compré esta, que esto es una maravilla. Una maravilla porque no pesa casi nada. No pesa, parece una bicicleta. Cuando la puedo subir, la puedo subir. Y luego para callejear, es de categoría. La tengo... ¿Te ha dado algún problema? Nada, nada. ¿Mecánicamente? Lo único, de mecánica, nada. Lo único me ha fallado. La batería, que es normal. Porque si no la arranca mucho, la batería y... Y no sé qué era lo otro. Lo que es la pintura, sí que la has conservado. No, todo, todo, todo. Los folles, que también está un poco... Es que al momento tiene un montón de años, es normal. Tiene 17 o 18 años, tiene. 17 años, madre mía. 17 o 18 años tiene. Sí, sí. Los pilotitos que le puse ya no llevan los originales porque... Nosotros sí que eran grandes. Eso también te lo di, pero esto lo cuesta. Los tengo todos, tengo todos. Si quieres verlos, tengo todos. Pero no has querido colocarlo. ¿Te gusta más estos? No, no, me gusta más. Porque pasa una cosa, que si tú le pones cosas, luego para pasar la ITV tienes que quitarlo. Bueno, pero esto es homologado. Esto es homologado. Esto no... Ya, ya. No, esto es homologado. Esto me pasa la ITV... Bien, bien, bien. Voy a subirme con tu permiso, que hayas tu moto, por supuesto, hace ya tanto tiempo. Sí, sube. Sube y arráncala si quieres. Uy, qué recuerdos, por favor, madre mía. Arráncala si quieres. Ostras. Y es un manejable, es un manejable. Ahora, con el caballete no se arrancaba. A ver. No, puede arrancarla con el caballete. Sí. ¿Dónde está la llave? Aquí, aquí está la llave. Puede arrancarla con el caballete. Ni me acordaba de estar con la llave ya. Dale, dale. Aquí. Uy, qué acelerada. Voy a darte una vuelta. Que acelerada, va. No, no, un poco el aire. Eh, qué pasa contigo. Este manillar, pero yo antes iba así más abajo. La moto es manejable. Es un manejable. La moto es una maravilla. Ana, ¿cómo disfrutas con tu moto, eh? Vale. ¡Celera, acelera! Qué maravilla, qué recuerdos. Qué guay poderlo ver otra vez. Vale, qué bajita. Es que, claro, lo que yo llevo ahora no tiene nada que ver. Es más alta, es más pesada. Esto es una pasada. Quien esté pensando en una moto pequeña. Bueno, hay muchas opciones ahora en el día. Porque hay mucho plastiquete, que digo yo. Muchos scooters, mucho de esto. Pero esto en su día era una maravilla para gente como él. Que no quería tener mucha fuerza, ¿no? A la hora de... No, no. Hombre, yo lo que quería es alguna concentración. De por aquí, cerquita. Y para pasear. Que estuvimos en un macete. Y para bajar al pueblo a poner pan. Y a recaos que me manda la mujer. Pues esto va de puta madre. Porque para. Para en cualquier lado. Para. Hala. Coges las cosas y para arriba. Vamos, estás encantado. Uy, estoy... Cuando ya estoy... Me la regaló mi señora, ¿eh? Se la regaló su mujer. Es verdad. Me la regaló mi señora porque se empeñó. Porque yo quería comprarme otra. Pero no, ella se empeñó. La de Ana, la de Ana. La de Ana que está bien cuidada. La de Ana, ¿no? Que sabemos que estaba bien y que iba a responder. Iba a responder seguro. Claro. Pues Pepe, muchísimas gracias por haberme atendido. Por haber... Mira, me ha hecho mucha ilusión. Es que la verdad, si digo, si no está la moto, pues mira, da igual. Pero si está, quiero verla, a ver cómo está. Y la verdad es que, bueno, la veo que la tienes bien. Sí. Bien cuidada, vas como con muchas cosas que yo tenía y yo creo que la moto te va a durar mucho más, ¿eh? La verdad es que sí. La moto, bueno, me durará... Hasta que sepa. Porque yo la cuido muy bien. Además, no la acelero, no la maltrato, voy suave. Cuando tengo que darle un poquito, pues le doy un poquito, pero poco. Otros 17 años más. Oh, sí. Esta será clásica. ¿Será clásica? Acordaros que esta será clásica. A partir de 20 años ya es clásica. Sí, a partir de 20 años es clásica. ¿No? ¿20 años o 30? Bueno, pues 30. Bueno, pues 30. Creo que son 30 años. Si yo vivo, será clásica. Muchísimas gracias, Pepe. Vale. Espero que os haya gustado todo lo que os he comentado de mi llamajita Virago. Si os ha aportado alguna idea, pues me encantaría que así fuera. Ponerme vuestras opiniones en comentarios. Suscribiros, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo si creéis también que a alguien le puede interesar. Y nada más. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.